Buenas bendiciones a todos los historianos del mundo, mira esto, mira eso, mira eso, no se detiene, señores vamos rumbo al Zoco, donde estaremos entrevistando a nuestro hermano espiritual Wilkin, cariñosamente el lechero, donde tiene una amplia historia, una amplia trayectoria, como mayor y ahora como un gano, el nos va a estar explicando de su vida y nosotros como siempre buscando la historia para llevársela a ustedes calientica, ya ustedes saben, suscríbanse y antes de seguir con el tema sobre las entrevistas que voy a hacer, quiero explicarle algo sobre lo llamado, cuando una persona le pone un nombre, por ejemplo como al muerto Alejandra o a la muerta, ¿Qué sucede? Cuando tú vas a hacer un pacto en Haití o vas a comprar un espíritu, un demonio, un diablo como muchas personas le dicen, automáticamente para que cierta persona o la persona no sepa realmente qué espíritu fue que tú compraste, tú le pones el nombre que tú quieres, por eso que este muchacho, Jonathan el brujo, le puso Alejandra a la muerta que él compró, eso son cosas que, secreto, que simplemente él sabe cómo se llama realmente ese muerto o esa muerta que él compró, ya ustedes saben, bendiciones, vamos en camino, vamos allá, vamos para ver. Estamos llegando, o sea, estamos en el soco ya, estamos en el soco rumbo a donde mi hermano Wilkin Fabián, mejor conocido como El Lechero, donde estaremos llevándole una super mega entrevista con ese mayor y un gang, ay mamá. Señores, él es de San Luis, pero vive aquí en el soco, él no va a explicar cómo él llegó aquí, cómo se radicó aquí y qué tiempo tiene viviendo aquí, ya ustedes saben, miren aquí. Miren, 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 miren por donde los ojos que uno se mete y esta vaina para poder grabar, esto es algo increíble, miren aquí, la gente cree que esto es fácil, nosotros buscamos las historias, donde quiera que sea, miren, nosotros estamos en el soco, nosotros estamos en el soco, en el soco, donde vinimos a entrevistar al brujo Wilkin de San Luis, ya ustedes saben, vamos allá. Fieso que el soco, yo estaba muy equivocado con el soco, esto es bellísimo, esto es bellísimo, tiene un trasunto al municipio de San Luis, no sé si estoy equivocado, pero me encantó, o sea, me encanta. La primera vez que me meto tan profundo, donde vamos a estar entrevistando al brujo Wilkin, ya ustedes saben, vamos a preguntar por él, a ver si la gente sabe, vamos a preguntarle a este público aquí. Saludos, buenas bendiciones a todos los historiandos del mundo, señores, como lo prometido es deuda, hoy nos encontramos donde Wilkin el lechero, bro, ¿cómo se llama esto por aquí? El soco. El soco, y el barrio? El soco es este. Ok, bueno, según tengo informaciones, me pasaron por ahí, le dicen aquí abajo, a este pedazo, por el play, ya ustedes saben, el hombre, la persona que quiera comunicarse con Wilkin el brujo, mejor conocido como el lechero, que venga al soco, ¿verdad? Vamos allá, hermano, encamínanos, por favor, aquí, señores, ya estamos aquí, donde venimos a llevarle la exclusiva de, vamos allá, donde vamos a estar entrevistando a nuestro hermano Wilkin Fabián, mejor conocido como Wilkin el lechero, el hombre que tira piletas de piquete. Hola, mamá, saludos, hermano, ¿cómo te sientes? Como siempre, nosotros damos un chequerao, dame, dale para atrás para que la gente pueda familiarizarse con el lugar, miren aquí, ustedes después que llegan al play, atrás del play, él está, después que ustedes llegan al play, atrás del play, aquí está la casa donde él sirve, donde él trabaja, ya ustedes saben, es fácil de llegar, es atrás del play que está aquí en el soco. Saludos, hermanito, una vez más, miren aquí, señores, miren aquí, miren aquí, miren aquí. Bro, ¿cómo te sientes? Dime, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te estás? Me siento bien, a la gracia de Dios y a los misterios. Sí. Y me siento mejor, porque tengo mucha gente que me apoya. Sí. Y gracias por ti, que mi corazón te tocó y viste mi forma, y por eso donde yo llego, siempre tengo mucha gente. Con gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Y de verdad, estoy aquí, tú sabes qué, los prometidos de deuda. Nosotros tenemos un proyecto y nosotros dijimos a todo el mundo lo vamos a entrevistar y yo creo que tú eres la mejor persona indicada para nosotros iniciar. Vamos a darle otro chequeado a esto para que la gente vea qué es lo que hay aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que el muchacho no está jugando. Con gracias a la misericordia. Brother, una preguntita. Bro, una pregunta, una pregunta. ¿Dónde tú naces? Yo nací en San Luis, la Mariano Duarte. Todo el mundo me conoce. Sabe cómo yo soy. Humilde. Ajá. Y aquí está. San Luis, la Mariano Duarte. ¿Eso es cerca del Gagay San Luis? Sí, de la primera rama. Ok, de la primera rama. ¿Cómo le dicen eso por ahí? Corte de bolo. Corte de bolo. Ponte el micrófono, brother. Se me olvidó. Y vamos a hablar un poco más alto para que las personas te puedan escuchar. Dale. Ok. O sea, tú naciste en corte de bolo. En corte de bolo. En corte de bolo. Wow, pedacito que me gusta ese. Yo creo que yo nací ahí. Un pedazo de bolo. Porque esa vaina a mí me gusta. Yo cuando voy a corte de bolo, yo siento como que yo estuve ahí cuando pequeño. Bro, entonces, antes de tú iniciar a lo que se llama la religión, vudú, ¿a qué tú te dedicabas? Tú estudiaste. Yo estudié. Llegué a octavo. Ajá. Después me sentí que no puedo seguir más. ¿A octavo? A octavo grado. Ok, a octavo grado. Te paraste en octavo. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía como 18 años. 18 años. 18 años. Tuve mi hijo a los 18. A los 18 también. Sí. Tienes siete años. Ah, pero tú no jugabas. No. O no juegas. Siempre lechero. Ah, por eso que viene el nombre lechero. Siempre. Ok. Entonces, tú estás estudiando a los 18. Con 18 años. Llega a octavo y te para. Sí. ¿Por qué? Sentí que no podía ir más. Porque siempre a mí me gustaba el gagando chiquito. Mi mamá siempre me daba golpes. Siempre me daba golpes, me daba golpes por el gagá. Y yo lo último que yo hacía, yo dejaba la chancleta frente a la puerta y me iba a traer el gagá. Y pero, ¿y qué tiene a ver eso de dejar la chancleta? Para que ella creyera que tú estabas por ahí. Para que ella creyera que yo estaba en el barrio. Yo estaba traer el gagá. ¿Descalzo te iba? Descalzo me iba. Ok. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso? Yo tenía 8 años. 8 años. Yo daba un piquete espectacular. De 8 años daba un piquete espectacular. ¿Bailando mayor? Bailando vagá. Ok. Yo equilaba los pañuelos. Siempre los mayores del barrio. Siempre me gustaban como yo bailaba y me lo prestaban. Ok. Y yo lo equilaba. Ajá. Pero siempre, siempre, le doy gracias a Dios en los misterios. Yo aprendí a bailar. Gracias al difunto Papo Dicí. Que para mí fue el mayor más duro que pasó por salud. ¿Papo Dicí qué le era? ¿Mayor también? Mayor. Él fue el que te enseñó a bailar. No, no me enseñó. Yo lo veía bailando. Entonces me inspiraba. El único que me inspiraba era él. Y yo lo veía bailando hasta ahora. ¿Y Papo Dicí baila hasta ahora? No, se murió. Wow. Que en paz descanse. Ok. Antes de nosotros introducí en lleno así. ¿A qué tú te dedicabas? ¿Tú llegaste a trabajar? Ah, ¿qué tipo de trabajo tú hacías? Yo andaba buscando trabajo en la zona. Ya yo no aguantaba más. ¿Con cuántos años? Con 20 años. No, no, no. Espera. Estamos saltando. Estamos saltando. Porque yo creo que tú estás... ¿Desde los cuántos años tú estabas bailando a Gaga? Desde los... Desde los ocho años. Pero como te dije, no tenía compromiso. Ah, ok, ok. Entonces tú ya... Desde los ocho años te ponías pañuelos. Me lo ponía, sí. ¿Y llegaste a salir lejos con el Gaga de San Luis? No. Ah, tú eras con ocho años. Ok. ¿Y el Gaga está aquí? Sí, ahí... Sí. Porque anda una foto que yo quiero que tú me la envíes. ¿Dónde estás tú? El desorden. El desorden. Los dos desorden. Yo quiero que tú me la mandes. Sí. Por favor. Yo... ¿Qué edad ustedes tenían cuando eso? Yo tenía 11 años. Wow. Yo les enseñaba a ellos a bailar. Yo enseñé a muchos muchachos a bailar yo tanto chiquito. Ya yo estaba tan frustrado que yo no usaba correa. La correa era los pañuelos. Yo tenía días para usar pañuelos. Si es el rojo, yo usaba el rojo. Un día usaba el blanco. Un día usaba el azul. Ok. O sea que ustedes eran buenos amigos, hermanos. ¿Son familia ustedes de sangre? No, somos amigos. Ok, son amigos. Entonces, está bien. Te gusta el Gaga. Tú no tienes compromiso. Tú vas a ver ese así el Gaga. Y entonces, ¿cómo fue el proceso de la Zona Franca? Mira, yo fui a la Zona Franca. Trabajé, trabajé. Yo le pedí a Dios que no me votaran de la Zona Franca. Ah, ¿llegaste a trabajar? Sí. Ok. Entonces, ya el supervisor ya se hizo bien amigo mío. Ya yo estaba aquí, yo le invitaba al Gaga. Y andaba, ¿no? Era un gagacito para mí. Sí, era un gagacito. Me enfermé de los riñones. Wow. Yo fui al hospital, no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. Entonces, a mí me subí a un lugar con conocimiento. No conocimiento. Yo nada más lloraba. Y yo oía cosas que yo no sabía que yo estaba haciendo, pero no, yo tenía conocimiento. O sea, tú, el lugar no se apoderó totalmente. No. Porque tú sabías que tú estabas haciendo eso. Tú decías, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero no tenía como la potestad para tú dejar de hacerlo. Ok. Eso mismo. ¿Y qué sucedió? Y yo toqué puertas y nadie supo explicarme qué era que yo tenía. Un día me subió al bando de cementerio, frente a la puerta, a mi casa. Y mi papá fue. Y yo dije, déjenmelo. Yo sé por qué está así. Mi papá habló conmigo, habló conmigo. Yo le dije, yo siento que yo no aguanto más. Wow. Los ministerios, donde yo llegaba, me decían a mí, lo que pasa es que tú tienes que trabajar, porque tú tienes que trabajar fuera de tu sitio. O sea, ¿con qué edad? Yo con ya, yo con 20 años. Pero, pero ya tú tenías cierto conocimiento de todo esto. No, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía prender una vela. Yo no sabía hacer nada. Nada. O sea, tú sabías que tú llevabas el gaga en la sangre. En la sangre. Pero, pero no, no pensaste que era algo tan en serio. No. Ok. Porque mi mamá, uno de San Luis, mi mamá de Haití, mi papá de Haití. ¿En serio? Sí. Pero tú naciste aquí o allá. Nací en San Luis. Ok. Nací. Y ya mi mamá, lo último que yo tuve que decirle a mi mamá, usted me va a matar y yo voy a seguir las cosas. O sea, pero tu mamá aún siendo de, de, de. No, porque mi mamá es cristiana. Mi mamá antes, antes de tenerme a mí, no podía conocer su familia de donde yo. Entonces, pero cuando llega aquí, llega cristiana. Sí, la conocí cristiana. Eso es cultural ya. La mayoría hacen eso. Sí. Se olvidan de, de, de la religión que tienen por allá y dicen, bueno, voy a hacer otra vida. Pero no sabiendo que eso lo persigue donde quiera que tenga. El único de mi, de mi, de mi mamá que vea como yo soy yo. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos siete. Somos cuatro varones y dos hembras. Una etapa Francia y una enfermera. Ok. Entonces, eh, tú estás trabajando en la zona. Te sube el loa. El varón te subió, ¿verdad? El varón te dice que tú tienes que trabajar. Entonces, ¿en qué momento tú decides entrar de lleno? Primeramente, yo sé que antes de tú ser un gang, tú eras mayor de gaga. ¿En qué momento tú decides, bueno, voy a comprometerme? Yo nunca diré, voy a comprometerme. Yo fui con un amigo, un amigo mío como mi papá, mi mamá, esto. Se llama Daniel, lo conozco como Daniel Simeón. Pero Daniel, lo tengo en mi corazón. Daniel Simeón, que fue el único, gracias a Dios a Dios, del omiterio. Que me dijo, yo te voy a llamar al viejo. Y me llamó a Agufe Gai. Ay, papá. Me llamó Agufe Gai. Y yo llegué de la zona, cansado. Y él me dijo, a mi casa que yo iba, llegaba tarde. Y él me dijo, cómprate esto, cómprate lo otro, cómprate lo otro. Y al fin y al cabo, yo nunca pude llegar a comprar todo. Porque no tenía el dinero. Lo último que yo hice, yo compré vaina ahí y lo puse. Se lo llevé. Y él me bautizó. Con el pañuelo rojo, el azul y el blanco. En el Tresilisa, Santiago. Sí. Por el primer misterio. Que aquí estamos, mírenlo ahí. Con gracia a la misericordia. Tú puedes seguir hablando, te escuchamos. El primer misterio mío, el primer misterio mío, es Ogú Valenyo, San Santiago. Que yo no lo llamaba, pero hubo un día que hubo un monaguillo que es rezador ahora. Y andaba detrás de mí hace cinco meses para llamar al cemiterio. Y yo fui a llamar al cemiterio, Ogú Valenyo. Y me di cuenta en las redes sociales, cómo estaba hablando el misterio y cómo estaba el misterio. Por vía de los seguidores míos. Pero sea ahora reciente. En las páginas, sí. Ok. Yo vi ese video. Pero nosotros vamos a llegar ahí. Pero yo te pregunto. Tú antes de Seunga, tú eres mayor. Sí, yo te explico. ¿Cómo tú llegas ahí? Eso es lo que yo quiero saber. De un chanchito que tiene el amor en la sangre de Baila Gaga. Y de repente se hizo viral en varios videos que yo recuerdo del Gague San Luis. Y yo mismo te la di, yo digo, coño, pero este tipo baila. ¿Cómo surgió eso? Tenía un piquete. Ya yo. Rope. Natí con ese don de bailar a la y hasta ahora me di duro. Y como yo llegué aquí, a mi entender, yo no sé cómo yo llegué aquí. ¿Aquí dónde? Aquí al Zoco. Ok. Yo entiendo. Sígueme diciendo, bro. Entonces, en el momento que tú decides bailar a Gague Yeno ya con compromiso de salir para la calle y ya que tu mamá no te molesta. ¿Cómo fue eso? Mira cómo fue. Ya yo tenía mi nombre hecho por el dueño de San Luis, mi jefe, Blas Sánchez. Blas Sánchez, mi respeto para el Gague de San Luis Pableo. Mi no personal. Le encantó cómo yo bailaba. Entonces, él me dijo a mí que él quiere que yo baila con compromiso. Ok. Entonces, yo fui y yo le dije a él, para yo bailar con compromiso, tú tienes que hablar con mi papá y con mi mamá. Ok. Entonces, cuando yo voy a donde mi mamá, mi papá está de acuerdo. Sí. Pero mi mamá lo que me dice a mí, yo no digo que no. Tú vas a bailar a Gague Yeno, tú vas a tener que vivir allá en la casa de León. ¿En serio? Sí, mi mamá me dijo a mi papá. ¿Y qué pasó? Entonces, yo le dije, bueno, mi mamá, yo siento que yo no puedo más. Entonces, mi mamá, un diciembre, un diciembre. O sea, después de eso, en ese momento no te dejó bailar. No, no me dejó bailar. Porque te estaba, el contrato era tú salir de la casa. Sí. Ok. No me dejó bailar a Gague. Entonces, mira que yo hice. Ella me dio unos cuartos para yo pimpear un 31 de diciembre. Y yo agarré, yo compré unos Conver de ciento y pico de pesos. ¿En qué año fue eso? En ese año, hace o hace, yo tenía. ¿2006, 2007, 2010, 2011, 15? Es como en el 2019. ¿En el 2019? Sí. No, pero tú tienes más bailando Gague ya, bro. No, no. Es como en el 2011, 2011. Sí, claro. Pues tú tienes, tú tienes, déjame ver, cuando yo te vi bailando Gague ya duro, de verdad. Sí, 2011. ¿Fue como en el 2014, 2015, por ahí? Sí, por el 2011 yo estaba tirando mi pasita. Ok. Está bien. En el 2011. Entonces, llega ese diciembre, tu mamá te da el dinero, tú vas y compras unos Conver. Y mi mamá se fue para Haití. Ay, coño. Cuando mi mamá se va para Haití, entonces yo aprovecho. Yo digo, bueno, yo me voy a subir en la silla. Yo no tenía ni romo, no tenía nada. Hay un amigo mío me dijo, yo te lo pago. Ay, Dios mío. Yo fui, me subí a la silla. Ahora, yo nunca practiqué. Yo los pasitos los tiré en el mismo hogar, porque yo soy un, que yo soy un mayor de, tú sabes, de vista. Sí. Y de oído. Ok. Yo hablo a nivel de la música. Oh, ya. A nivel de la música. Que es una diferencia también. Que yo, siempre, desde que yo tuve uso de razón, yo siempre los pasitos los tiré en el mismo, en la misma música, en el mismo hogar. O sea, que eso, yo pensé como que ustedes hacían una coreografía, la platicaban, nada de eso. No, yo no. Pero eso se hace, ¿verdad? Sí. Yo tenía, yo tenía muchos, muchachitos que lo enseñaba. Ajá. Y gente grande que enseñé yo, ¿verdad? ¿En serio? Más viejo que yo. Ok. Lo enseñaba, ¿verdad? Yo le dije, mira, no para ser un espejo, sino es vista con el mayor, que es la vista. La vista tuya tiene que estar, tiene que estar con la vista del otro mayor. Ok. Que con la vista, que tú te das cuenta, para donde el mayor va a bailar, para donde va a tirar. Entonces. Oh, ok. Eh, bailé gaga, salí ahí. ¿Y qué pasó? Cuando, cuando tú te subes en la silla, ¿no sentiste como algo diferente? No, no. Sí, yo estaba mareado. ¿Y se puede decir qué significado tiene subirse en esa silla? Eso para el compromiso, para que tú tengas que, tengas que saber que es un compromiso. Y tú, el que tengas que saber, tiene compromiso. Eh, o sea, que cuando un mayor decide subirse en una silla, de un compromiso, jueves santo, ¿verdad? Viernes santo, sí. Eh, eh, la silla, no, porque no subimos silla a jueves santo. ¿Viernes santo en la mañana, eh? No, se sube antes. ¿El miércoles ceniza? Sí, miércoles ceniza, así se sube la silla. Ah, ok. Se hace el compromiso antes, porque hay gente que lo hace un jueves santo en la noche. Sí, sí. Pero, en sí, ¿qué, qué, en qué conlleva ese compromiso que tú te subes en esa silla? ¿Es que tú no puedes salir en otro gaga, o eso es para protección propia? Protección propia. Ok. Protección propia, me subí en ese gaga, me subí en la silla. Ok. Me subí, di unos piquetes espectaculares, di un golpe de baja panty. ¿Cuál es ese golpe de baja panty, bro? Un golpe de baja panty para traer para adelante y... Dale un chín, dale un chín, dale un chín. Dale un chín, ¿cómo es el golpe de baja panty? Ay, coño. Ay, señores, recuerden que antes de ser un gaga, el E mayor. Yo me paraba, me hacía hacer mayor. Ajá. Daba la vuelta. Sí. Volvía y me planteaba. Ay, coño. Cuando yo lo hacía así. Ropa. Le daba para atrás, y lo hacía así. Ay, ay, mamá. Y volvía para atrás, cuando lo hacía así, para adelante. Ay. Y ya tú sabes, bro. Ay. Y la gente se enfoca con el Echero. Ay, coño. Pero una pregunta, una pregunta bacana. Eso, eso, eso fue tú, tú implantaste tu propio estilo. Sí. Tú implantaste tu propio estilo. Sí, yo tengo la música de la música. Los haitianos, que son más lentas. Y los carecitos, o sea, que son más rápidos. Yo te voy a ir a todas las formas que yo quiera. Ok, ok. Entonces ahí ya, cuando tú, cuando las mujeres y todo el mundo vio eso, un chamaquito. ¿Cuántos años tú tenías? Yo estoy, yo te dije, bro, yo, ya desde los 11 años, ya la cámara estaba encima de mí. Wow. Todas las cámaras estaban encima de mí. Sí, sí, no, te creo, te creo, te creo. Todas las cámaras estaban encima de mí. Te creo, sí. Y tengo gente que yo no conozco. Me dice, mira, tú eres duro. Y los mayores duros quieren bailar contigo. Yo le dije, no, qué va, qué va. Y, ok, ok. Entonces ya, ese año, matate, yo supongo. Maté. Y, ¿para dónde fueron? ¿Qué lugar cogieron ustedes en ese tiempo? Yo agarré en Gonzalo, en un pastel, le llaman como Construcción. Construcción, ¿eso es por San Pedro de Macorí? No, no, allá en Sabanagán de Boya. Ah, ok, ok, ok. Agarré ahí, tiré unos pasitos ahí de Mambué, para atrás y para adelante. Ay, mamá. Y se hizo viral. Yo creo que se compartió en gueto, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo, ah, ya yo, usted estaba. Estaba metido dos gubales yo. Sí, ya yo sé, sí, sí, sí. Yo mismo, hasta yo tenía ese video. No, que fue ahí, yo dije, no, este tipo hay que dársela. Y de que yo fui a San Luis y andábamos juntos. Sí. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo. No, tú, gubales yo. No, ya tú eras famoso, es verdad. Ya hay que tener el don encima de mí. Sí. Y una pregunta, dentro del mismo tema de lo mayor, antes de nosotros introducir esto aquí. ¿Cómo una persona se hace mayor? Tú te haces mayor sin, porque tú quieres, así, o un espíritu o alguien viene y te comunica, mira, yo quiero que tú bailes, me bailes. Un ser viene y te dice, yo quiero que tú me bailes. Sí, mira, hay ser que viene y te dice, yo quiero que tú bailes. Como me dijeron. Dios mío, yo quiero que tú bailes conmigo. ¿Qué ser te dijo eso? Ogufe, guy. Ay, mamá. Me dijo, yo quiero que tú bailes conmigo. Mi papá. Por eso que el primer año mío, yo bailé vestido de rojo. El pañuelo mío era rojo entero. Dios, ogufe, guy. Fue medio que yo quiero que tú bailes conmigo. ¿Y qué pasó con Ogufe, guy en ese momento? Bailé, 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 bailé. Pero cuando me iban a sacar, yo sentía que yo no tenía fuerza. Ahí el misterio me subió. ¿Fegay? Sí, me subió Fegay. Y yo me vi en un video. Y yo viendo ese video, las lágrimas se me salieron. Wow. Increíble. Porque para mí no era yo que estaba ahí. Era el viejo que estaba ahí. Y prendió en candela. Y yo grité mucho, grité mucho. Ay, mamá. Y después otro año más, otro año más, estoy yo sentado en la casa. Yo dije, yo no voy a bailar más allá. ¿Con cuántos años tú vienes salido ya? Yo salí como en el 2014. Yo dije, yo no voy a bailar más allá. ¿Dijiste? Sí. Y yo dije, yo no voy a bailar más allá. Entonces yo me sentí en una silla. Yo creo que tú hasta le anunciaste en qué, todo eso. Sí. Yo no voy a bailar más allá. Yo me sentí en una silla. Y yo sentí que yo me estaba yendo para un hoyo. Ay, Dios mío. Cuando yo hice así como que me voy a caer. Yo dije, ¿qué pasó, lo chero? ¿Se va a dejar caer? Y yo cogí mi bulto y me fui. O sea, pero era Semana Santa cuando tú dices que... Sí, era la Semana Santa. Yo dije que yo no voy a bailar más allá en la Semana Santa. Yo no sé cómo yo preparé el bulto, pero lo preparé. Pues yo dije, yo no voy a salir. Me sentí en una silla y me dormí en una silla y en la sala. Pero es que, ¿dónde tú estabas en ese momento? Allí en San Luis. En mi casa. ¿Pero qué te llevó a decir eso, que tú no vas a bailar más gaga? Oye, ¿por qué? Tú sabes que donde quiera hablan. Exacto. Donde quiera hablan. Yo soy una gente que no me gusta que me digan que la cosa es así donde yo sé que no es así. Ok. Y yo he tenido mucha gente, tengo mucha gente, por mi forma. Por mi forma y donde yo quiero, donde quiera que yo llego, yo soy el lechero. Real. Tengo mucha gente que van a ir a bailar por mí. Real. Y me dicen, mi hermano, pa'lante, pa'lante. Y yo dije, cuando la gente te dicen pa'lante, ¿por qué hago por mentir? Eso es. Yo voy pa'lante. Gente americana fue en donde a mí. Y me dijeron a mí, yo quiero vaquete a ti. ¿En serio? Sí. Yo quiero compartir la tela. Quiero vaquete con todo. Porque le gustó como el flow y el piquete del lechero. Y el piquete. Ok. Y muchos menores y 100 mayores por mí. Porque yo no sé bailarregado, yo no sé brincar. Lo mío es pasito. Tú eres el incentivo de mucha gente. Sí, yo no sé brincar. Por eso que muchos mayores, de muchos agarres quieren bailar conmigo. Ok. Muchos quieren bailar conmigo. Y yo. Pero yo digo una cosa. Tú haces una cosa, es mal. Lo hace mal, es mal. Lo hace bien, es mal. Entonces yo no estoy en eso. Ok. Entonces en ese momento, había esa contienda. Vamos a decir, un yo terdy, como decimos nosotros los haitianos. Había un yo terdy. Tú dijiste, bueno, no voy a bailar gaga. Sí, porque... Desde que yo salía en un video, una cosa, decían que yo era traicionero por eso. ¿Por tú salía en un video? Porque yo salía en un video y me tormentaba mi cabeza. Y yo dije, no, yo no voy a bailar más gaga porque yo no puedo tener eso. O sea, que tú no tenías que salir en el video. No. Y yo dije, yo no voy a salir más a gaga porque yo no tengo eso. Ok. Entonces, ¿y qué pasó cuando tú agarras el bulto y que llegaste? ¿Cómo te recibieron? Cuando yo agarré el bulto y salí, llegan a venir. Y yo me puse la ropa, los pañuelos, los... Oye, si me pregunto. Me lo puse. Y cuando voy a salir, subió el lugar de mi cabeza. ¿En ese momento? En ese momento. Que mi mamá me dio cuarto para yo llevar la verdad. ¿Tu mamá te vio al final? Me dio. ¿Siendo cristiana? Me dio cuarto. Ay, mi madre. Porque ya ella entendía que era un compromiso real. Ya entendía ya que soy su hijo, pero un compromiso es mentira. Sí. Y, ok. Entonces, ¿y qué pasó ese año? ¿Cómo te sentiste? Pese a que tú no querías, contra tu voluntad, pero lo que tú tienes más fuerte, quiso que tú bailaras. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cómo fue el movimiento? Si tú rompiste, ¿qué hubo de diferente a los otros años que tú querías? Yo rompí. Y después hubo un amigo mío, me regaló 15 mil pesos. ¡Mamá! Y yo ese año no quería dormir, no quería dormir. Era bebé, yo estaba bebiendo, era 9-11. Bebiendo 9-11. 9-11 la bebida energizante. Para no dormir. Para no dormir. Pero ¿y por qué tú no querías dormir? No, seguiste como un diablo encima de mí. 9-11. Yo bailaba solo. Y yo dije, verdad, el que tiene, tiene lo suyo, verdad. Wow. Para no salir fuera de materia, yo me siento bien, porque yo tengo mucha gente buena y mucha gente mala. Es normal, es la vida real. Mucha gente buena y muchas cosas malas. Y yo tengo mucho para decir, ¿vale? ¿En serio, bro? Sí, mucho, mucho. Pero yo estaba esperando este momento y gracias a Dios, lo misterio, llegó. Llegó. Yo te voy a decir, bro, cuando te voy a tener que salir fuera de materia, yo creo que yo no aguanto eso. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque yo no estoy entendiendo. Yo, ya después de allá, yo estoy metido en el gaba. Ok. Ya estoy metido en el gaba. Ya, ya después de Dios, nadie me saca. ¿Y cuándo me muera? Ok. Pero, ese año tú rompiste. Rompí. Rompiste. Sí. ¿Y cómo te recibió, Obleo, el dueño del gaga? No, me recibió bien, me recibió bien, pero son cositas que él, nada más él y yo sabemos. Ah, bueno, ok, ok. Bueno, no vamos a tocar esos temas. Sí. Pero al final, él entendió que era compromiso. Y ustedes son compromiso y rompieron. Rompimos. Saludos para mi hermano Obleo. Otra pregunta, bro. Pero, dentro del mismo concepto, cuando una persona es mayor, explícame sobre la vaina de los puentes, de, 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 para bailar gaga y ir a buscar cementerio. ¿Eso es real o eso es mito? De que hay mayor que se ponen muertos para bailar gaga. No. A mí me entender, a mí me entender, yo nunca fui a buscar un muerto al cementerio. Ok. Ya el dueño del gaga, el jefe de Obleo, se encargaba de eso. Ok. Y ya por vía de él, nosotros recibíamos a nosotros. Ah, o sea, que, que eso que dicen, de que, ah, no, que un mayor... Yo voy a buscar, no. De que un mayor, un mayor, de que fui solo, a buscar un muerto, que fulanito está muerto y fulanito bailaba piqueteado. Déjame ponerme fulanito. Nunca. ¿Eso es cotorre, entonces, de la gente? No, no. Ok. El dueño del gaga se encarga de eso, manda a su gente a buscarlo, él busca lo suyo y es como, 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 como tú eres una jeringuilla. Recibimos eso, así, al aire. ¡Andal ya! Y al aire. Pero el dueño del dueño del gaga, ¿se dueño del gaga es una responsabilidad? Sí, y fuerte. ¿Es una responsabilidad? Fuerte, fuerte, mi güey. Ok, entonces, eso es mito. Y sobre, en algún momento de tú bailando gaga, ¿nunca pisaste un polvo, algo, una vaina que te hinchara el pie, algo que tú, que tú te hicieras sentir indispuesto y de repente viene un cel y te sana? ¿Nunca te pasó eso? No, nunca, nunca, nunca me pasó eso. ¿Pero existe? Existe, pero nunca. Gracias a Dios, desde que yo dije que voy a ver la gaga, yo sentía que ya no era yo. Ok. Cuando yo dije que voy a tirar pañuelos, voy a tirar pañuelos un diablao. Y hablando de eso, Morota, mi bro, mi hermano. Sí, mi personal. ¿En ningún momento ustedes llegaron a verla juntos? No, pero él vio que lo estoy conmigo. Ah, cuando Moronta salió, ¿ya tú no estabas? No, yo estaba ahí. Pero como te dije, que yo tiraba pasito, era pa' de una vez, porque tú sabes que la vieja estaba ahí, tenía un problema. Ok. Y la gente me apretaba los pañuelos que eran brillos. Lo único que hicieron conmigo, bro, me pusieron un, dos mellizos a verla conmigo. ¿Para que te partieran? Sí. Y a los dos me los llevé. Andar, ya. Pero, pero, pero el bro, pero el bro Moronta, que tú sabes que eso es una, es una pámpara. No, sí. A nivel de, de, de todo, pero bailando gaga, era una pámpara, tiene su nombre. En algún momento. Tiene su nombre, tiene su nombre. En algún momento, eh, eh, ustedes no bailaron juntos, ya, con compromiso, tú no tenías compromiso todavía. Ok, ok. Saludos pa' mi hermano y amigo, el bro, Moronta. Moronta sabe que con el lechero. Yo ya, yo tengo mis dos hechos. Sí, tiene tu trayectoria. Tengo los míos. Ok. Porque yo soy, yo, no busco, más, yo cuquicá, yo busco gente grande. Gente que baila, por eso, por eso, por eso te, por eso te preguntaba si en algún momento tú llegaste a bailar con, con Moronta, porque Moronta, Moronta era piqueteado como el diablo. Ay, mamá. Bailar con gente dura, ya. Bro, bueno, ok, entonces, una anécdota de como mayor ya, porque si seguimos, nada más vamos a hablar de mayor, porque tú tienes mucha historia. Mucha, mucha. Una anécdota que tú te acuerdes, que tú digas, bueno, este tipo me va a romper con todo, y de repente tú dijiste, no, y acabaste con él. No, mira, yo llegué a un sitio, fue en Sabana Grande Boya, un mayor, yo no sé de dónde llegó el mayor, pero el mayor estaba tirando piquete que yo mismo dije, coño, pero el mayor está fuerte. Ok, pero en ustedes, la música de ustedes. Sí, ok. Llegó, entonces, yo soy del, yo soy de la gente, yo le dije, yo dejé que baile, dale. Pero tú estás chequeando. Estoy chequeando, pero qué, qué traje bajo su manga. Cuando está partiendo mayor dos manos, yo le di una vuelta así, y me le abrí. Cuando yo me le abro, bro, bro, él me tira, se puede ser ese, pero estoy en una forma, yo me agarro el gorro, el gorro, y digo, ahora es. Y me le fui así, bro, me le fui así, pa, 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 me le fui así. Vamos a demostrar, vamos a demostrar, pa, 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 ¿cómo tú te le fuiste, bro? Sí, bro, estoy yo moviéndome ahí, bro, moviéndome ahí, entonces cuando me le voy así, pa, entonces le doy la vuelta así, pa, pa que entre. Cuando le entre, yo moviéndome el saco, pa, entonces cuando me dio la vuelta, entonces yo me le planteé, yo le dije, ahora es, bro, yo le dije, ahora es, agárrate, cuando le hice así, agárrate, que le hice así, así, pa, pa, y le hice así, pa. ¿Tiene nombre de golpes? ¿Tiene nombre? A este le llaman el de Mambue. Ay, coño. Y cuando le hago así, pa, pa, y el cruza, bro, cuando le voy a mi cruza, entonces yo le doy a este lado. Cuando viene el pez del lado, yo le hago así, pa, 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 y le doy a este lado. Partiendo. Yo le doy a este lado. Al medio que él sentó con un machetazo. Mira, de relajo. Sí, pues yo le hice así, y no se aprendice, que no se paraba. Y la gente mirando todo el mundo. Todo el mundo te cargó. Ay, mamá. Todo el mundo se fue abajo en eso. Ay, mi madre. Ok, ok, ok. Bueno, entonces ya vamos a introducir lo que es un gán. Señores, ya acabamos de escuchar. ¿Ya tú te sientes que no bailas? Sí, me siento que ya no bailas, porque después ya que... Llegué a esto, me siento que ya yo no bailo. Ok, bro, entonces, ¿en qué momento tú decides trabajar como un gato, como un brujo? ¿En qué momento tú das ese paso? Esa es una materia fuerte, te voy a explicar. Dámelo. Yo estoy en San Luis. Ajá. ¿Cómo te digo? Daniela, Daniel Simeón. ¿Cuándo como Daniela? Sí. Caballo Mitero Viejo. Allá montaba Ufegay. ¿Está allá en San Luis? Sí. Cuando yo voy de él. ¿Saludo a Daniela? Sí. ¿Daniela o Daniel? Daniel. Daniel, saludo a Daniel. Cuando yo voy de él, como te digo, nunca llegaba a tiempo y nunca llegaba a lo que me pidió el misterio. O sea, el problema era tú. Sí. Cuando ya yo me decido ya, yo dije, bueno, haga lo que usted pueda. Yo fui comprando cuantas cositas y se lo traje. Como le dije, primer pañuelo fue rojo, azul y blanco. Y él me bautizó. Cuando él me bautiza, él me hace comprar metresilí y hubo valen yo. Me preparó una cuantas cosas, me dijo, llévatelo para la casa, ponlo así, ponlo así. Yo lo llevé a la casa. Yo compré vida, compré cosas. El hijo mío, él se bebió el vino. ¿De la mesa? Sí, se veía el vino en la mesa, él cogía la menta y él ponía un peso, dos o tres pesos en la mesa. Hasta que un día, yo puse un galón de vino y él le hizo un hoyo. ¿Tu hijo? Sí, le hizo un hoyo. ¿Con qué edad tenía él? El hijo mío tenía cuatro años. Wow. Ya cuando yo digo, el vino está bautando y él me dijo a mí, ay papá, yo lo hice al hoyo demasiado grande. Sí, me dijo así, me dijo así. Y yo ahí, trabajando en mi zona, tenía eso ahí, hacen un gagá, hacen un gagá y hay muchachos que le dan un pecozón al primo mío. Ajá. Más grande que yo, yo me incomodé. A yo incomodarme, yo tengo el pañuelo azul en mi mano y el teléfono. Cuando yo le voy a devolver la galleta, los ojos se me nublaron porque el pañuelo cayó en el suelo y el teléfono no se desiste. Si voló o si la tierra se lo va a ir. No lo jayaste jamás. Cuando estaba cayendo, yo sentí que en el aire se fue. ¿El pañuelo? El pañuelo. Y el teléfono no lo vi más. Pero hasta el sol de hoy no lo encontré. Hasta el sol de hoy no lo vi más. Bien, vamos a ir. Ya, yo vine aquí a un prillé de siete días. Prillé de siete días. Aquí al soco. Aquí al soco. Ok. De siete días. Después del prillé, me subió ahí, se toó. Ay, mamá. Me subió, se toó. Aquí, aquí en el soco. Ande Manolo, sí. Ok, ande Manolo. Saludos a mi hermano Manolo. Se toó, me subió ahí. Y ya estamos en eso. Entonces después, se acabó el prillé y voy para mi casa. Después yo vuelvo de nuevo. Voy a ayudar a la hermana de la mujer mía. Que es mujer mía ahora. Ok. Viene a ayudar con un prillécito, una vaina. Aquí en el soco también. Sí, en el soco. Yo la ayudé. Abre el gato, abre el gato. Yo tenía en mi cartera 25 mil pesos y 300 dólares. Dominicano, americano. Van a hacer manecitos, sube el fegay. Me dice a mí, tú no tienes dinero. Y yo le digo, yo no tengo. Porque estoy esperando a ver qué es lo que hace falta para yo comprarlo. Y yo le digo, yo no tengo dinero. Cuando ya estamos en el prillé. Pues ahí me dice a mí, impérame tu cartera. Y yo le paso mi cartera. Cuando él abre mi cartera, él ve que está así, full. Y él me dice a mí eso. Yo le digo, yo no tengo que estar esperando el momento. Que faltara algo para yo comprarlo. Entonces me dijo a mí, ¿qué hago con ese dinero? Yo le dije, lo que usted haga, está bien. ¿En cabeza de quién? De una cuñadita mía, le llame a Yanina. Ok. Y ella envolvió todo el dinero así. Vamos a decir él, porque ella estaba montado. Estaba montado. Y ella, él, lo puso en la vela, se me dio lo que hemos. Yo le dije, lo que usted haga, está bien. Entonces, él preguntó, ¿quién por qué hizo el arroz con leche? Y le daba, full. ¿Quién por qué hizo el maní? Y le daba hasta que lo repartió. Nada más me dejó a mí 1,500 pesos. ¿De todo el dinero? De todo el dinero, me dio 1,500 pesos. Yo dije por dentro de mi grado. Si él lo hizo, ¿sabe por qué lo hizo? Exacto. Alguna recompensa, bien. Estamos ahí. Me sube Ogubalen, yo. ¿En la fiesta? En la fiesta. Ogubalen, yo. Yo tripleta, palé, súper. Se sacaron todo el mundo para ir. Hasta la banquera, tenían dinero. Y me dejó el número con todo el dinero para ir a jugar. ¿Y no lo jugaste? Sí. Yo lo jugué. Yo me saqué de palé. No agarré la tripleta por loco. Que por todo, yo tenía 100,000 pesos. ¿100,000? 100,000. Ay, Dios mío, increíble. Y yo, 100,000 pesos. Y se van a dar cuenta porque hoy lo estoy diciendo. Pero yo, después que contuve el dinero, yo comencé a comprar romo, cerveza. Y cogí el prillete como que es mío. Porque si a mí me invitan por un prillete. Y yo busqué no hay recursos. Yo sé que tengo. Yo le tapo la falta a esa persona. Amén. Amén. Como si el prillete es mío. Amén. Porque una mano lava la otra. Amén. Y me fui a un gagá que hicieron. Hicimos un gagá allá en San Luis. Fuimos a Consuelo. Consuelo, yo sentí como que un lugar quería hablar conmigo. Y yo dejé el gagá en Consuelo y yo vine para acá. Tú, espérate. Tú tenés el gagá, pero vestido. Sí, vestido. Tú estás vestido en el gagá de San Luis. Sí. Eso iba a pan de Kelvin. Sí, estaba en Consuelo. Saludos a mi hermano Kelvin en allá, el cotizado, ¿verdad? Sí. ¿Y de ahí tú arrancaste, viniste para acá? Sí. Yo sentí que algo quería hablar conmigo. Y yo metí los pañuelos en un bulto y arranqué para acá. ¿Pero ya tú vivías aquí? No, en San Luis. Ok. ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí? Yo vine y el mamá me dijo que te estaba esperando. ¿Qué ulova era? Fegay. Mamá. Y yo te estaba esperando. Yo le dije, para que usted vea. Y yo me iba para mi casa y yo vine para acá. Y yo amanecí ahí. Yo no sabía llamar a Uruguay. No sabía de nada. Ok. El papá de la cuñada mía, de la mujer mía que es ahora, trae un machete y un pañuelo. No sé qué van a hacer. Entonces me dice la cuñadita mía, ¿tú crees que tú puedes llamarme a ese mito? Yo le dije, bueno, yo no sé. ¿Pero había un prille? ¿Había un prille? No. Para recibir un machete. Wow. Yo le dije, bueno, dame una vela. Yo le pedí permiso a Dios y a la 21 división. Yo cogí la vela, yo lo prendí, yo hablé y yo le dije a ella, ahora agarre esa vela. Cuando ella agarró esa vela, el Luay subió a la cabeza de ella. Recibió su machete y me dijo a mí, te estamos abriendo el camino ya. Y le dije, bueno, ustedes son los que saben después de Dios. Ya, yo tenía gente a verme montado. Tenía mucha gente que quería entrar a que yo le trabaje. O desde el día de Ogú valen yo. Sí. Y valen yo de los cuartos, de los números, que es lo que le gusta a la gente. Y yo, dije, yo no estoy preparado para trabajar, yo no tengo altar, no tengo santos. Porque los dos santos yo tenía allá en la calle San Luis. Yo no sé si fue que se desaparecieron. Yo no los boté, no sé cómo se fueron. Ay, Dios mío. Entonces, me mandaron a mí 150 dólares. Me dijeron, vete a la botánica a comprar, a comprar más fegay. Entonces, yo lo que fui, dije allá en la botánica. Yo vine a comprar un santo que el pañuelo es rojo y me dijeron papá candelo. Me dijeron papá candelo. Pero, 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 espérate, espérate. ¿Tú no sabías que era fegay? Yo no sabía. ¿En serio? ¿Pero dónde fue eso? ¿Después que te montaste y todas las cosas? Sí, aquí fue eso. Pues yo vine. Mira, de nuevo. Mira, a yo, a yo, todo el mundo me conoce a San Luis. Charlatán, huevo, chelcheo. Entonces, digo yo, los santos no me, no, los misterios, pues de Dios, no me dicen tener los míos allá. Porque me conocen, me van a coger relajo. Exacto. De relajo. Entonces, yo voy a comprar santo, me dan papá candelo. ¿Ayer en San Luis? No, aquí. Aquí. Cuando yo voy, estoy pisando papá candelo ahí. Oye, ¿dónde la cuñada? ¿Dónde la papá candelo ahí? Yo le digo, bueno, yo voy a llamarlo, a que no reciba. Bueno, que ya hay que conocimos, yo llamo un lugar. Pero ahí se dijo, ese le soy yo. Yo llamo en la boca y yo, bueno. Y entonces, yo lo sé. Bueno, estoy acostado, bro. Yo estoy acostado. De tarde, me levanté. Entonces, yo aprendí a cuál es el lugar. Yo fui, yo dije, dame ese, dame ese. Ese fulano, me dios, sí, ese fulano. Yo lo traje. Yo le puse 20 dólares. Un 90 dólares. Entonces, yo me acueto. Yo estoy durmiendo, bro. Y sentí, yo vi, un hombre, prieto, vestido de rojo con un sombrero. Vino y me dijo a mí, yo acostaba en la cama. Dios lo sabe y los misterios. Y me dijo a mí, yo creo que tú bailes conmigo con Rufegay. Wow. Y yo le dije, pero ¿cómo yo voy a hablar con Rufegay si yo salgo en el Ableu? Él me dijo, sí, yo creo que tú bailes en el Gagal de Mondifex. ¿En serio? Sí. ¿En qué año fue eso? En el Ableu de Mondifex. Ay, mi madre. Y yo le dije. Pero eso fue en sueño. En sueño, ya fue, eso fue aquí. Fegay vino a hablar contigo. Fegay vino a hablar contigo. Fegay vino a hablar contigo en la casa de la cuñadita mía. La cuñadita mía. Ay, mi madre. Y yo le dije que nadie sabe eso. Lo está diciendo ahora. Lo está diciendo ahora. Y yo le dije, yo no traiciono. Mondifex es mío, pues yo soy nacido criado en ese patio de Rufegay. Yo no traiciono. Él dijo, si es cuarto que tú quieras, te vas a dar cuarto. Pero báilame. Y yo creo que tú me hagas un traje. El ser vino a hablar contigo. Sí, vino a hablar contigo. Yo lo vi. Y él me dijo, yo creo que tú bailes conmigo. Yo le dije, no, yo tengo traje para llevar. Mondifex tiene algo feo. Ay, el diablo. Me dijo a mí, yo creo que tú bailes. Y yo le dije, no, yo no traiciono. Bien. Vestido de rojo. El otro día, vestido de negro. Para confundirme. Me dijo a mí, si es cuarto que tú quieres, irte a cada cuarto. Pero báilame. Yo le dije, yo no traiciono. Así le dije, yo no traiciono. Hablando de como estamos con una gente, yo no traiciono. Yo no. Me dijo, sí, báilame, yo no traiciono. Papi, yo fui al otro día. Fui para la botánica. Yo compré un calderito. Compré una cajita de mecha. Y yo vine, tenía ahí en ese rincón. Ya llego muy de para acá. En ese rincón ahí, yo puse un pedazo de blog. Y puse el cuadro ahí. Y puse el calderito ahí. Que eso era lo único que tú tenías. Lo único que yo tenía. Un calderito, un cuadro. Y ya. Y más, nada. Me fui para San Luis. Me fui para San Luis. Tenía mucha gente que iba a entrar aquí. Yo le trabajaba. Yo le no traigo. Yo no traigo. Yo no traigo. Yo no traigo. Yo me fui para San Luis. Y vi. Y me llamó la tía de la mujer mía. Me dijo, yo tengo una muchacha que quiere que tú le llames al viejo. Yo salí a San Luis y huyendo. Yo vine. Que yo no traigo ni aquí. Trabajé en la misma casa de la tía de la mujer mía. Y me dijo a mí. Llámame el viejo. ¿Cuánto me vas a cobrar? Bro, yo no sé cuánto me vas a cobrar. Yo sé que yo le di a ella. Cuatrocientos cincuenta y siete pesos. Un romo. Un romo. Y tres velas. Ya. Pero todavía tú no te considerabas brujo. No. Wow. No era brujo. Y el viejo le dijo la cosa así, 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 así. Le dijo lo que le estaba pensando la mamá. Así, así, así. La mamá no podía pararse de la cama. Y le dijo, siéntate ahí que la mamá viene. Y la mamá vino con un abrigo. Llegó la mamá. La mamá llegó. La mamá no podía pararse de la cama. Y la mamá llegó. Cuando la mamá llega. Le dijo. Tú eres mi hija. Y la mamá le dijo. Tú sabes que sí. Y yo te amo. Cuando yo llegué en sí. Yo dije. Yo dije. Mira lo que usted. A la tía me le dije. A la tía le amo. Mira lo que usted. En qué tú me metiste. Yo le dije así. Bien. Bro. Cada vez que tenía una persona. Ella me llamaba a mí. Y yo le resolvía. Después de Dios los misterios. Ok. Se le resolvía. Ok. Entonces. Sí. Te escucho. Disculpa. Después. Ella me trae una mujer. Yo no la conozco. No sé quién es. Trae una mujer. Yo cansado. Llegué a San Luis. Otra vez. Y me dijo a mí. Me dijo a mí. Estoy trabajando dos turnos. Ahí en Bahía Príncipe. Me están matando. Me están explotando. Y la supervisora. Me tiene el dedo metido. ¿Te dijo ella? Me dijo ella. Yo le dije. No. No me digas nada de eso. Yo voy a llamar el viejo. Tú te lo sabes. De lo que ustedes van a hablar. Y el viejo. Le cobró. Le dijo. Mira. Cuando tú haces un trabajo. Como tú. Pagues. Así va a caminar el trabajo. Si tú haces un trabajo. Tú lo quieres caliente. Y si son cinco pesos. Tú llevas uno. Tú llevas dos. Tu trabajo va a caminar así mismo. Y ella me dijo. Es así. Le dijo. Es así. Porque la. 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 La muchacha me explicó a mí. Me dijo. Es así. Sí. Y yo le dije. Yo le dije. No. No en elaje. Y ella. Dio la mitad. Del dinero. Del dinero. Dio la mitad del dinero. Porque cuando. Salió. La llamaron. Le dijeron. Ven. A trabajar en la mañana. En la mañana. Hasta las tres de la tarde. No solo tú. Wow. Sí. Ahora falta la supervisora. Para que la suelten. Entonces. Ella dijo. Cuando ella puso el dinero ahí. Bro. A los tres días. Eso fue de una vez. A supervisora. La mandan por otra área. Y está ahí la muchacha. Está trabajando todavía. Está trabajando ahí todavía. Y mi madre. Y todavía tengo eso. Entonces. Cuando yo tengo. Yo tengo diez mil y pico pesos. En mi mano. No me dio para comer. No me dio para beber. Me dio. Para yo ir para la botánica. Y yo traje. Mucho santo. Mucho santo. Yo puse santo. Atrás de la cama. Porque no sabía dónde le iba a poner. Ok. Pero lo más. Lo que más. Me interesaba. Iván. Yo lo puse ahí. Aquí. Sí. Yo dije. Donde quiera que yo lo ponga. Ellos van a ver. Correctamente. Ellos van a ver. Donde quiera que yo lo ponga. Ellos van a ver. Bueno. Yo hice un trabajo. Por veintisiete mil pesos. Y esa fue la primera fiesta mía. Que yo hice. Perdón. Y yo con vista clara. Yo preparé. En una ollita. Una cuanta cosa ahí. Ajá. Y. A todo el que estaba ahí. Dice que se lave la mano. Y nada más. Dicen. Esto está fuerte. Esto está tan fuerte. Que hasta mi mamá. Se dio cuenta. A donde ella estaba. Se dio cuenta. Porque de lo que estaban ahí. Pues le dijeron. Ese muchacho. Tiene buena vibra. Ay mi madre. Lo que tiene. Que lo aproveche. Mi mamá me llamó. Yo le dije. Sí. Eso fue algo que yo hice. Y yo dije. Señor. Fegay. Yo me siento tenerte a ti. Aquí encima de mí. Y vino un mal fete. Agañaste la fiesta. Vino un mal fete. Antes de llegar. Los muchachos tocame. Yo preparando. Me dio gripe. Dolor de cabeza. Y yo fui. Acotarme. El día que tú ibas a la fiesta. Sí. Fui acotarme. Pero no se les los ojos. Yo sentí que algo me dio a mi lechero. Tú no te duermes. Yo le dije. ¿Qué pasó lechero? Tú no puedes dormirte. Y me paré. Cuando yo me paré. Yo cogí un romo. Yo cogí un romo. Y me lo soqué la cabeza así. ¡Pam! Y lo abrí. Y yo le dije al mal fete. Bebe. Y me dijo. No. Y le dije. ¿Tú quieres cuarto? No. ¿Qué tú quieres? Y yo vine a ver la fiesta. Y yo sentí que yo le canté el canto. Ese canto. Y le dije. La lágrima me salió. Ay, mamá. Y yo le dije al mal fete. Siéntate ahí. Lo que tú pidas yo te voy a dar. Y él me dijo. Traeme un refresco. Yo le dije. Esto va a traer un romo. Yo bebí la mitad. Y yo vine. Yo estaba por una botella. Que yo le tengo ahí. Y me lavé la mano así. Y yo le dije. Toma. Cuando yo le dije. El mal fete se fue por ahí. Doblo. Se fue. Lo vine a ver el mal fete. A los siete días. Después que se acabó todo. Sí. Lo vine a ver. Ay, mi mamá. Que yo estaba bebiendo de adelante. Él venía martes y viernes. Me decía. Yo me hice un sueño. Tú te hiciste un sueño. Entonces toma cuarto. Vete a jugar. Y cada día yo estaba en la banca. Yo lo veía. Él decía. De qué me veía. Él decía. Yo tenía gente para jugar número. Pues ya yo lo gasté. Yo le decía. Yo te puedo dar para tú comer. Pues no para jugar número. Y yo le daba. Hoy en día. Cuando quiera que me vea. Él me saluda. Te respeta. Me respeta. Wow. Bro. Y yo me siento tan bien. Bro. Yo no tengo de nada. No tengo de nada. Dice un dicho. Uno no puede desesperarse. Ni cogerle al tiempo adelante. Eso es así hermano. Cada quien tiene su trono. Y no uno no puede desesperar. Porque uno está más alto que otro. Siempre eso ha sido. Eso es así. Más alto que otro. Pero yo siempre he dicho. Lechero no te desespere. Que tú estás en el templo. Y un día. Tu día tienes que llegar. Con gracia a la misericordia. Yo dije. Y cada día. Cada día. Estoy encima de los niños. Y me siento que están conmigo. Después de ir a la multa de misión. Y tengo mucha gente. Que me apoyan. Y mucha gente que no. O sea. La misma gente tuya. De tu mismo pueblo. ¿No te apoyan? No mira. Gente de mi mismo pueblo. Me hacen un papel a mí. Pero yo lo sé. Yo sé quién es quién. Y quién es no. No mencioné nombre. No. Yo sé quién es quién. Y quién es no. Pero yo le doy gracias a Dios por todo. Y le doy cada día. Cada día más. Le doy bendiciones. A todo el que habla mal de mí. Y a todo el que habla bien. Pero. Pero. En ese mismo tenor. Pero. ¿Por qué yo hablo mal? ¿Porque tú saliste? ¿Porque tú eres? ¿Cuál es el problema en sí? No. Porque ellos. Yo estoy aquí. Y ellos quisieran que yo me vaya para allá. Para estar en el carro. Oh ya. Pero yo siempre he dicho. Si ellos no me pusieron a mí allá. Me pusieron aquí. Por algo me pusieron aquí. Exacto. Y en algún momento. Tú. No te siento incómodo estando aquí. Porque ya que tú eres de San Luis. No. No me siento incómodo. Ya. Tú quieres esto como si fuera San Luis. Porque yo siempre he dicho. El hombre. Ajá. El hombre tiene que aprender a vivir. Donde. Quiera. Donde sea. Porque tú no sabes dónde que tú vas a pagar. Exacto. Pero te sientes cómodo aquí. Yo me siento bien. Gracias a Dios. Vivo del hormiterio. Ok. Como el hormiterio necesito algo que lo compro. Ahora no me desespero. Ahora no voy a agarrar. Ajá. De que yo voy a estafar a un cliente. Para yo comprar un hotel. Yo voy a estafar a un cliente. Para yo comprar una cadena. Eso es así. Yo espero mi tiempo. Te espero tu tiempo. Amén. Mi tiempo. Ok. Que dos pesos que yo me gane. Yo me siento bien. Amén. Bien. Me siento bien. Y yo le doy. Gracias a Dios. Porque me le da fuerza. A mi hermano. Cucurucho. Que muchos lo conocen. El Cucurucho. Muchos lo conocen. Saludos mi hermano. Es como mi tío. Porque la mamá fue que declaró a mi mamá. Ok. Y me siento ser una familia. Y cada día. Ese mensaje lo veo ahí. Mi hermano bendiciones. Nunca te detengas. Cucurucho de lo bueno. Palante. Cucurucho de lo bueno. Saludos mi hermano Cucurucho. Me respeto. Daniela. Siempre me dicen. Haga la cosa correcta. Ah. Y para adelante. Amén. Porque yo he visto gente. Que tienen casa de. 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 Y agua. Y va de baña. Y también. Son felices. Y son felices. A veces. Mucha gente. Que se llevan. Puladote una cabeza de vaca. Ahí. Guindando. Puladote una cabeza de muerto. Guindando. No es eso. Esté pendiente Que lo que tú vengas a buscar Los halles Y tengo para decirle a mucha gente Que el vallí chiquito Tiene más compromiso que un grande A mi entender El vallí chiquito tiene más compromiso que un grande A mi entender Todo el que tiene Todo el que tiene cosas grandes Dios se lo dio Todo el que tiene cosas grandes Dios se lo dio El vallí chiquito se lo dieron Pero pasan Toda una trayectoria Pasan de abajo Pero una pregunta Entonces en qué momento tú llegas aquí O tú llegaste y te instalaste aquí de una vez No, es como te dije bro Yo tenía esos antiguos ahí No aquí en este altar No, en un rincón ahí Yo vivía aquí mismo Los clientes Que me llegaban se sentaban en mi cama ¿En serio? Sí, yo sentaba en el suelo ahí Trabajando Ok Para que tú veas Si el tiempo mismo está llegando Ya que tengo silla Yo sentaba en el suelo Sí Tiene silla, tiene tu altar Una vaina que Bien, 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 bien Y cuando yo hice la fiesta Hice la fiesta Yo sentía que estaba creciendo ¿La fiesta fue aquí? No, ahí adelante Ok Sentía que estaba creciendo Y yo me interesa aquí Ok Todo lo que está aquí Señores, miren aquí No fue una gente Que vino y me dijo a mí Pon esa piedra ahí Pon esa vaina ahí Porque lo tuyo Tiene que dar tu entendimiento Yo estoy viendo Por ejemplo Esto que está aquí Sin mostrarle la imagen O sea La foto De la persona Eso que está ahí Ese trabajo Eso Tú lo hiciste a vista clara O el ser vino Y puso eso ahí No A vista clara A vista clara A vista clara Pero ¿Cómo tú llegas a poner eso? Porque O sea Cuando uno te ha metido aquí adentro Ahora Afuera Y te van a disparate Pero desde que yo estoy aquí En lo mío Ya yo sé Cómo Yo voy a hacer Todo te va llegando Sí Y esto Yo veo un punto también Yo nunca había visto esto Esto un punto también Es un punto Ok Ese punto Lo puso Tijá Petró Ok Se puede decir El significado O no No se puede hablar de eso Ok Bueno Señores Déjenme darle un choquera Para que ustedes vean Que el muchacho No está jugando Bro ¿Y qué edad tú tienes? Yo tengo 26 años 26 añitos Miren aquí Ok Entonces ya Hablando de tiempo Como tú te estás especificando Realmente Para quien empezó Sin nada Donde los clientes Se sentaban En tu cama Como tú dices En mi cama Y yo sentado en el suelo Y tú sentado en el suelo Y ahí subí a Fegay Ahí no subí a Fegay Sentado en el suelo Subí a Fegay Ok Y tú sabes que Te voy a decir algo Tú sabes que Todos los brujos Que hoy en día Tienen Pasaron por ese proceso También Tal vez No lo han contado Pero Pasaron ese proceso Yo creo que Eso es El verdadero mensaje Que te puedo dar Es que no Te detengas No te detengas Que El momento De cada quien Está ahí Y hay que tener disciplina Sé serio En lo que se hace Amén Y que tú vas a llegar Más lejos Pero entonces Ok ¿Cuáles son los días Que tú Una gente quiere trabajar ¿Qué día Te encuentra aquí? Yo estoy Planteado Todos los días Ok Todos los días Estoy aquí Porque el cliente No se puede rechazar Ok Si usted está sentado Ahí Está sentado Para trabajar Exacto Si viene Que alguien venga Se le trabaja Normal O sea Tú trabajas De lunes a lunes Si un ejemplo Volvió una gente Un domingo Tú lo atiendes Yo lo atiendo Wow Yo lo atiendo Ok Ellos me llaman Porque a veces Estoy para la capital Cumpliendo con Blas Sánchez Ok A veces me invitan Para los billets Entonces yo me llamo Por el teléfono Ok Y si tú Tengo un billet Y te llaman Tú bajas No Yo me llamo Yo le digo Tengo un billet Mañana baja Ok Ok Y yo A esa muchacha A esa muchacha Ella me ayudó Ella Siempre ha tenido En mi corazón Porque a ella Digo Ya la tocaron Para que me venga A traer mensaje Esa es la muchacha Que vive aquí Si Ok O sea La de aquí Del Soco Sí Ok Ella fue Que me traía Los clientes Aquí hoy en día Tengo un cliente En Estados Unidos De Bávaro Tengo mucha gente En Bávaro En San Pedro O sea Tú tienes tu clientera Ya Tienes tu trayectoria Como un gang Y qué tiempo Más o menos Tú tienes Siendo un gang Ya oficial Yo tengo 6 años 6 años Tirando paquetico Tirando paquetico Y todo el que viene aquí Gracias a Dios Se va con lo que necesita Ok No tiene una gente Que me diga A mí no Que yo no veo Que yo no Aparte de De todas las imágenes Que yo veo aquí Veo al Barón de Cementerio En su lado Veo a Metresili Fegay Veo a Lo Madasa Setoró Setoró ¿Verdad? Y todo San Miguel Anaíza ¿Cuáles son los espíritus Que una persona Por ejemplo Dice Bueno Yo vengo Pan de Wilkin Tú eres apellido Fabián ¿Verdad? Sí Ok Vengo pan de Wilkin El lechero ¿Qué espíritu Una persona Puede llamar aquí En tu cabeza? ¿Cuáles son los espíritus Que tú te especificas Que tú trabajas Que tú dices No, no Esto yo te lo puedo llamar Yo trabajo Como Buffegay Ajá Como Buffegay Yo La gente me dice Que yo trabaja Con San Miguel Trabajo con San Miguel ¿Tú trabajas Con San Miguel también? Sí Ok O sea que cuando Uno tiene Tiene su don Es lo suyo Es que yo trabajo Con Tijan Yo trabajo Con Tijan Ok Ah yo siempre he dicho Yo tengo mucha gente Me dice que llame A Santa Marta Pero yo no llamo A Metresili ¿Tú no llamas A Santa Marta? ¿Pero a Metresilisi? No tampoco O sea tú no llamas A las hembras No, no me gusta Tú no llamas Pero todos Enciendo que sean varones Anaísa no No Enciendo que sean varones Vengan Yo los llamo Tú los rompes con todo Ok, ok Entiendo Bro Entonces antes Antes de nosotros Culminar Algo más Que tú quieras Contarnos Sobre todo esto Algo que tú entiendas Que se me pasó Que me faltó Preguntarte Cuéntanos por favor Oye Aquí En este altar Tengo mucha gente Que vienen de mí ahí Hasta para estar conmigo Esto se llena aquí de gente Para beber Me dicen a mí Yo que hablo con el viejo Tú los que vienen aquí Yo les doy algo Para que se les abra su camino Para que estén bien Y muchos dirán Muchos dirán Pero si él le ayuda A los A los que vienen A los demás A los demás ¿Por qué no se ayuda? Es que nosotros Nosotros tenemos Vita Después de Él aventó una visión Para los que vienen Que por eso Ellos nos pusieron ahí Amén Amén Sí, te escucho Mira Ese muchacho Que está ahí ¿Le podemos dar un camarazo? Ajá Ese muchacho Que está ahí Él llegó aquí Fue que él vivía Ahí al lado Él vivía ahí al lado Y él lo oyó Unos tambuses Y él vino Cuando él vino Esto pensó aquí Con Hugo Valenyo Y Hugo Valenyo Le dijo Cómo son las cosas Y él le dijo A Hugo Valenyo Mi familia Son brujos Y no me ayudan Wow Y él me dijo a mí ¿Por qué él va a ser? Yo hablé con Hugo Valenyo Y él es el que me ayude Y él le dije Él te va a ayudar Pues yo también te voy a ayudar Y yo le di No se te caliente No me vengo Le di Ok Y Él vino Un viernes 13 Fue ahí Estaba en Diablao Ahí Aquí nada más Se hablaba de Hugo Valenyo Dando cuarto Yo hice fiesta Yo le mandé cuarto A mi hijo Le di cuarto A mi mujer Y llené la nevera De mi casa Ay mi madre Porque cumplí Con el altar Lo misterio Cumplí con la gente de fuera Y cumplí con mi casa Gracias a la misericordia Por eso él está ahí Y cada vez Él está conmigo ahí Porque soy una persona de bien Buen corazón Y tengo mucha gente Que me ayudan Y me dan la fuerza Después del diolamento de la división Y Y una pregunta sobre ayuda Y Los muchachos de San Luis ¿Cómo te apoyan aquí? Cuando hay fiesta Y esas cosas Sí Ellos vienen y me apoyan Ellos son los que te tocan Sí Ellos me apoyan Y hay momentos Que son cosas Que tengo que hacer Un trabajo rápido Tengo gente Tengo gente Que vienen y me tocan Que son vainitas de bonitas Que no vale la pena Llama a esos muchachos Sí Exactamente Pero tú tienes El apoyo real De tus hermanos Sí Amén Eso es bueno En la unión Está la fuerza Y yo Han dado mucho Porque me invitan Por mi forma Ahora yo no soy Zamba Por tiro carne Sí Pila Pila Por Pila Mira yo estaba Demás que usted Que me invito a Cortillán Y fui cumplir con ella Ok Pero a montarte No Ok A cantarle Ok El muchacho El monajillo Llamas Kevin Me invito para montarme Con Hugo Valenjo Y las redes lo dicen No yo Las redes Los seguidores lo dicen Yo vi a Hugo Valenjo Prendido ¿Verdad? En estos días Ok Y una pregunta Cuando una persona Te invita Que le hice esa pregunta A la última persona Que yo entrevisté Que está en mi canal De YouTube Búsquenla Jonathan El Brujo Bro Cuando una persona Te invita A llamar A llamar un loa En su casa ¿Cuáles son los sincretismos? O Para que tú me puedas Entender mejor ¿Cuál es la regla Que usted debe usar Antes de salir De tu casa Para que se lo llegue A donde tú lo vas a llamar? Yo Vengo Prendo mi vela Hablo con mi misterio Después de Dios Yo le dije Yo creo que usted Me den permiso Para yo cumplir Con esa persona Si usted no quiere Entonces yo me quedo Yo prendo mi vela Con mi rojo Tiro mi tetrago Y copan a esa persona Pero primero Esa persona Esperaba el misterio En mi cabeza Para decirle Si tú puedes Darle permiso a fulano Para que vaya a mi fiesta Si el misterio Dice que sí Él me dice que sí O sea que tú lo llamas antes No, lo ves por ahí Porque cuando no te invites Porque ya lo hablo Con el misterio Ok, entiendo Mira, el día 8 De octubre Yo monté Yo monté Un misterio Augusto de Manier En la casa De un amigo mío Que se llama Charlo Monta Ofelia Ya crimine Y monté ahí Augusto de Manier Y a través de esa fiesta Me invitaron para varias Wow Porque yo siempre he dicho Si yo voy a cumplir contigo Yo fui a cumplir contigo Amén Yo no tengo que estar Que hay que darme el wiki Primero Que hay que pasarme La mano en la cabeza Que hay que darme el planazo No, yo fui a cumplir contigo Tú vas y rompes con todo Vas a romper Eso es lo que tú vas a hacer Y ven Ok, bro Porque todo con corazón Se puede Amén Bro, y otra Otra preguntita Entonces tú ¿Cuáles son tus fechas épicas De fiesta? Tú sabes que todo un gan Tiene su fecha específica De hacer su fiesta De darle comida a su lugar O tú no tienes eso No, yo no tengo fecha Pero se está cocinando algo Entonces primero Voy a preparar el altar Todo esto lo voy a quitar Para poner esto bien bonito Ok Para después iniciar la fiesta Ok, algo más Y una historia Tú sabes que nosotros Antes de culminar la entrevista Siempre le preguntamos A los servidores Que nos cuente una historia De que ellos entiendan De que el ser Le haya liberado de algo Y digan Concholes El espíritu existe Ahí que vamos Vámonos para allá Yo salí en Sabaneta ¿Tú saliste de un prijet? Sí, de Sabaneta Ok Y el fegay me dijo a mí Tienes mucho cuidado Hay gente que tiene envidia Yo le digo Yo no sé Yo no tengo de nada ¿Y dónde Sabaneta? Allá en Salud Ok Y yo Estaba entrando a un callejón Y me tiraron siete tiros Y una mata de palma Una mata de palma Fue Mi escudo ¿Pero cuál palma? Andeval Gaga Ah no Porque Una mata de muchacho Que había ahí Sí Yo me encontré Atrás de esa mata de palma Que yo dije Pero Una mata de palma Los tiros pasan normal Y me cuidó Pero Y yo tuve problemas ¿Y tú sabes Que te tiró esos tiros No? No, yo no sé Ok Tuve problemas Miércoles Santo Jueves Santo Viernes Santo Me querían matar A mí ¿Pero literal así? Un problema Que tuvo los hermanos míos Con otra gente ahí Y los lujos subían Me dijo cuídate Y yo no Yo no puedo cuidar Usted solo Tiene que cuidarme a mí Porque yo estoy en el Gaga ¿Pero querían Mátate en el mismo Gaga? Querían tirarme Ay mi madre Entonces Hubo uno Que me estaba acechando Y Bleu Me dejó a mí en el altar Me dijo Quédate ahí Yo voy a salir Yo por ti Wow señores Oigan eso Por eso Para Bleu Hay que dársela Y Bleu fue Y le dijo Lo que Lo que va con él Va conmigo Y Willy va a bailar Y yo vale mi Gaga Y le agradezco mucho a él Por eso que hay que tener Patrones de patrones De verdad Que en todo momento Te representan Yo le agradezco mucho a él Yo le digo A mucha gente A mi gente de Ghetto Yo no tengo Facebook Para trabajar Para mí eso Es una tontería Porque usa Utilizan imagen De personas Para cuentas Para personas Exacto O sea Pero tú no tienes Una cuenta Tú tienes tu cuenta De Facebook Sí Normal Pero tú no la vas a usar Para trabajar No Ok Gracias a Dios Es un cliente Un cliente Que te hace gente Eso es así Es un cliente Un trabajo bueno Y el resultado Que tú le das Si tú le das resultado Entonces Es como tú agarrar Y tirar un azul En el mar Y se riegue Exactamente Bro Entonces algo más Que tú no quieras contar Entonces yo digo Aquí en mi altar Vamos a darle un chequeado Para que la gente Puedan ver Mi altar Ven aquí Señores Él trabaja Tú trabajas a la prueba ¿Verdad? A la prueba Ven aquí Ogufe Gai Ogufe Gai Mi papá Aquí Aquí Ok Y le digo a mi gente Que no se fijen Que el brujo Tiene cabeza de muerto Como lo estuve diciendo Que tiene caja Que tiene esto Que tiene lo otro No se fijen de eso Fíjense que lo que ustedes Vayan a buscar Salgan con él Yo lo digo Yo aquí Yo lo digo Y lo retengo Yo vivo Y como De la brujería De la brujería Entonces el que vive Y come la brujería Y sigue comiendo Y sigue comiendo Hasta que Dios Y la venta de una visión Diga Es porque está haciendo Lo correcto Amén Bro Antes de nosotros Culminar Yo quiero que tú Me digas Qué significado Tiene esto aquí Si se puede Esto desde la entrada De la puerta Es una bienvenida Bienvenida Que le doy A toda mi gente Que venga Ok Una gente que venga Con mal Se queda Se queda ahí ya Se queda El mal no entra A tu alcance Ok Ok El corazón Ok El que viene a buscar mal Haya mal El que viene a buscar bien Haya bien Ok Bro Y un teléfono de contacto Para que la gente te consigan Y puedan encontrarte Cuando vean la entrevista Porque van a querer Contratarse contigo Mi número es 849 Ajá 403 6709 Repítelo por favor 849 Ajá 403 6709 Gracias mi hermano Entonces si no hay más Nada que agregar Te damos las gracias Por la oportunidad Por tu tiempo Y si tú entiendes Tú tienes algo más Que decir Tienes algo más Que decir Quiero saludar A la Gerta La Gerta Que Dios me la siga bendiciendo más De corazón Saludos mamá Gerta Yo No he ido allá Solo Yo he ido con el jefe De Blegó allá Y sé como ella trata La persona Y sé como ella ayuda A la persona Con buen corazón Por eso que cada día más Dios Y la 21 de visión La están ayudando Gracias a la misericordia Y alguien más Le digo Le digo A los brujos Que están criticando En la página Y que se pongan A los suyos Que mientras más Ustedes hablan El otro está produciendo dinero Amén Dejen que fulano Se pon un anillo Que fulano Se pon una cadena Trabaje para que se ponga Lo suyo Amén Para que esté tan bien Como está fulano Le digo a mi gente De esto Yo estoy aquí Todo el mundo A mí me conoce Como Wilkin El lechero De otro lado Saben que soy mayor Y el que viene aquí Y el que viene aquí Se va a dar cuenta Cómo yo trato a la persona Y va a seguir bailando Y va a seguir bailando Hasta que Dios Y lo metió En el gague San Luis Hasta que Dios Diga Ay mamá Ay que nací ahí Sin temor alguno Mi hermano Entonces muchas gracias Yo creo que ya no hay nada Que decir Nos despedimos de aquí Quiero darle un saludo A mi hermano Cucurucho Que salga lo que es el corazón Cucurucho Blas Sánchez Mondifed Papagú Ay mamá Dani que me trató muy bien De kilómetro seis Dani Sí, sí, sí Dani El prospecto Como yo le digo De la bonería Dani Fegay Que siempre me está invitando Con gracia a la misericordia Y voy para allá Ya tú sabes mi hermano Muchas gracias por tu tiempo Daniela Simeón Sabe que voy para tu casa Llévate algo Mi respeto Bendiciones para todos Ya ustedes saben Señores Dame los numeritos Ajá, sí Ay mamá Veintinueve Cero ocho Dieciocho Ay mamá Veintinueve Cero ocho Dieciocho Con gracia a la misericordia Señores ya ustedes saben Nos despedimos aquí Ya ustedes saben Estamos ubicados en el Soco Gracias manito por tu tiempo Gracias Muchas gracias de verdad Señores miren ahí Ya ustedes saben Ya ustedes escucharon Esto fue una entrevista De mucha experiencia De mucho aprendizaje para mí Y vuelvo y le repito El que lo quiera Encontrar a él Estamos en el Soco Estamos en el Soco En el Soco Verdad Frente Al Play del Soco Ya ustedes saben Bendiciones Rompers